¿Quiere hacer la denuncia también? Soy el doctor Velázquez. Tengo acá referencias. No está para, digamos, afirmarlo. Pero tengo una persona que en esta universidad o preparatoria tenemos esta presunción de una violación de un profesor. ¿Su padre está acá con nosotros? Doctor, den el nombre, den el nombre de su... Yo soy Héctor Castrejón Arevalo. Yo soy su papá de la... ¿Quién denuncia? El profesor es Iván Chávez López. Es el profesor. De acá, en la academia. ¿Él trabaja acá en la... Ahí está el director. ¿Trabaja? Ahí está en los espaldados. ¿Trabaja en la... Trabajaba anteriormente el señor, pero la verdad es que ahorita... Estamos en una investigación... Usted lo sabe que estamos en una investigación, señor. Yo soy el abogado que estoy tomando el caso, pero escúcheme, el señor ha venido acá con... O sea, prácticamente que esta universidad tiene problemas. O la preparatoria. ¿Cuál es la situación? Tenemos problemas. Oye, ¿cómo no quieren que se exalte si es su hija? Me están violando. Claro. ¿Qué pasa? ¿Acaso no tiene sentimientos? Claro. ¿Acaso no tiene sentimientos? ¿Eres una mujer, Eduardo? Ya, pues. ¿Cómo le pides que se exalte? El señor... Yo le estoy explicando. ...lamentablemente... ...se hace llamar... ...y yo lo tengo en las pruebas... ...se hace llamar el doctor Chapingo. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? De la bola. ¿De qué estamos hablando, señor? Entonces, yo vengo a hacer... Ya le voy a dar los pormenores... Ya hemos hecho la denuncia... ...le voy a dar los pormenores... ...cuando ustedes necesiten... ...yo le voy a dar los pormenores... ...de esta investigación, señor. Correcto. Que nos explique...